Ya estoy limpia Hola a todos, soy Polly y bienvenidos al canal En el vídeo de hoy vamos a analizar Clean La última canción de la versión estándar de 1989 de Taylor Swift Y una de las favoritas de los fans Lo primero que tenemos que saber de Clean Es que esta palabra no solo significa limpio Sino que en inglés también hace referencia a estar sobrio Y se usa cuando alguien está en rehabilitación O rehabilitado de una adicción Como por ejemplo de alguna droga o el alcohol Así que la canción juega con ambos significados Tanto con la limpieza física Como un poco con esa limpieza de rehabilitarse de una adicción Y es que sí, Clean puede ser un himno de sobriedad para muchas personas Pero Taylor nos lo cuenta como el fin de un ciclo De sufrimiento, de una relación que te marcó mucho De la sanación de una ruptura De ya estoy limpia, ya te dejé atrás Ya no te siento todo el rato encima mío Además es muy importante saber lo que Taylor nos cuenta Sobre esta canción en una entrevista Y es que dice Escribí Clean cuando estaba saliendo de Liberty en Londres Me di cuenta de que llevaba dos semanas en la misma ciudad Que alguien con quien solía salir Y ni siquiera había pensado en esta persona Cuando me acordé simplemente pensé Oh, espero que esté bien y nada más Así que la propia Taylor nos cuenta un poco Que esta canción va sobre el momento En el que te das cuenta que la tormenta ya ha pasado Y además es muy importante saber que uno de... O sea, está confirmado que Harry Styles salió con Taylor Swift En la época antes de 1999 O sea, en la red era O sea, que salió cuando tenía que escribir 1999 con él Básicamente Y Harry Styles pues de aquella época vivía en Londres Así que es un poco la persona número uno Sobre la que se rumorea que puede ir esta canción Y ahora que tenemos el contexto completo Vamos con el lyric al lyric Si os preguntáis si me acabo de rehacer la trenza Efectivamente me estaba molestando ¿Qué pasa? Y empezamos con el lyric al lyric The draw was the very worst La sequía fue lo peor Con la sequía se refiere al final de la relación Nos vamos al final de una relación En la que ya no queda amor En la que no solo... Venga, acabaste y ya está Sino que los dos os quedáis secos de esa relación Os habéis chupado el alma el uno al otro Entonces cuando hay esta ruptura Tú te quedas como árida y seca When the flowers that we've grown together died of thirst Cuando las flores que habíamos plantado juntos Se murieron de sed Taylor referencia a estas flores Como el amor Como todos los sentimientos y todas las cosas Que se construyeron juntos en esta relación Y que se murieron O sea, ya no solo que Venga, las dejamos de lado No, no Han muerto de sed Porque no las hemos alimentado It was months and months of back and forth Fueron meses y meses de idas y venidas La relación acababa y volvía Acababa y volvía Por lo que era difícil saber Cuando esta relación de verdad Se iba a acabar para siempre En plan, vale ¿Cómo sabemos que esta es la vez que acabamos Y que no voy a volver a ti? ¿Sabes? You're still all over me Like a wine stain dress I can't wear any more Y sigues sobre mí Como un vestido manchado de vino Que ya no me puedo volver a poner Taylor referencia mucho En sus canciones Las pegadas que dejan en ella En las relaciones Como tenemos en All Too Well Y Maroon, por ejemplo Pero Esta es una de sus más icónicas Un vestido es una pieza delicada Y bonita Que te pones Cuando hace un día bueno Cuando estás contenta Y todos sabemos Que una mancha de vino Te estropea cualquier pieza de ropa ¿Vale? Que no sale fácilmente Que a veces puedes pasarte Años y años A años Intentado sacar esa mancha Que esa mancha No va a salir nunca de la ropa Entonces ella se ve manchada de por vida Se ve como diciendo Es que no voy a poder superar a esta persona Nunca jamás Porque me ha marcado demasiado Está lloviendo Saben que estoy analizando clean Entonces tiene que llover Tiene que llover No queda otra Lo marca la canción Y sigue Hung my head as I lost the word Colgué mi cabeza Mientras perdí la guerra Fui yo la que salí dañada La que perdió la cabeza La que no salió viva De todo lo que intenté luchar Por esta relación ¿Cuántas veces Tengo su hija hablado De sus relaciones Como si fuesen Guerras Dios mío por favor Que alguien le dé una relación Usará a esta mujer Y el cielo se volvió negro Como la tormenta perfecta Que está cayendo ahora mismo Fuera de mi ventana La relación ya está acabada Y con esta relación También llega el fin de la sequía Es como En el momento En el que viene la lluvia En el que viene el lloro En el que viene el llanto También es el momento En el que se acaba la sequía Y tú un poco puedes Volver a empezar a sentir Cosas Porque era el problema Que ya estaba tan apática Que no sentía nada Y ahora está volviendo a sentir Y nos cuenta Rain came pouring down La lluvia comenzó a caer Llegaron de nuevo Los sentimientos Los lloros El despecho Ya vuelve a sentir cosas Aunque esas cosas no sean bonitas Por lo menos dice Tío Por lo menos estoy sintiendo algo When I was drowning That's when I could finally breathe Cuando me estaba ahogando Aquí era cuando ya podía Por fin Respirar Porque se dio cuenta De que lo que necesitaba hacer Era sacarlo todo fuera Era sentirlo Perderse para volver a encontrarse Como nos dice En la intro del videoclip De Out of the Woods Juega con la contraposición De estarse ahogando Y ser justo el momento En el que se está ahogando El momento en el que se da cuenta De que puede volver a respirar Y sigue And by morning Gone was any trace of you I think I am finally clean Y cuando llegó la mañana Ya no había ningún rastro de ti Creo que ya estoy limpia Después de la tormenta Me sentí limpia Ya no te necesitaba El vestido se limpió Y vamos con el segundo verso There was nothing left to do Y no había nada más que hacer Volvemos al momento de la ruptura Al momento de la sequía Nos está mandando para atrás otra vez Para el primer verso Recuerda que parece que la relación Ya se ha calmado No Volvemos otra vez A momento de ruptura Cuando las mariposas se convirtieron en polvo Que cubría toda mi habitación Las mariposas son esas que sientes Cuando te empiezas a enamorar de alguien Y todo el mundo te dice Ay tienes maripositas en el estómago Vale pues Esas mariposas No solo que se muriesen Es que ha pasado tanto tiempo Que están ya desintegradas Y lo peor Es que están desintegradas Ya no existen Están desintegradas Están hechas polvo Pero siguen cubriendo tu habitación O sea A ti te siguen manchando Sigues sintiendo Que esas mariposas están muertas ¿Sabes? No eres capaz de asumirlo De superarlo Que el recuerdo de la persona Sigue sobre ti Básicamente Así que ella tiene pues una muy buena solución So I punch a hole in the roof Así que agujere el cielo Tomé acción Let the flood carry away all of my pictures of you Y dejé que la inundación se llevase todas mis fotografías de ti Recordemos que había empezado a llover Entonces ella dijo Está empezando a llover Pues vamos a reventar esto Y vamos a dejar que el agua entre Y se lo lleve todo por favor Además las fotografías de ti Representan no solo los recuerdos mentales De esa persona Que Taylor tiene sobre esa persona Sino que 99 es el álbum de las polaroids De las fotografías que estas personas Se hicieron entre ellas Durante esa relación Entonces pues se están llevando todas esas fotografías El concepto de 99 Está yendo por la puerta todo Para afuera The water filled my lungs I scream so loud But no one heard a thing El agua llena mis pulmones Y grite tan fuerte Pero nadie escuchó nada O sea que no solo gritó Y nadie la escuchaba Sino que para gritar Necesitas aire en los pulmones Pero no tenía aire en los pulmones Porque se estaba ahogando Porque así que tenía agua Y esto describe La frustración y el dolor O sea Ella estaba intentando gritar Aunque gritase Nadie la iba a escuchar Pero es que a la vez Tampoco podía gritar Porque se estaba ahogando Y tenía los pulmones llenos de agua Decidme tú O sea Decidme como eso no es lo más frustrante Que habéis escuchado en vuestra vida Y es un poco esto de Cómo ella llevaba Todo este dolor por dentro Y que todo esto Le estaba pasando por dentro Y que nadie más lo sabía Ay me está entrando el agua en casa Espera Que yo estoy con la ventana abierta Está lloviendo Efectivamente Olé Yo marcándome un Peguero Suiz dejando que el agua Entre mi habitación Y es aquí en este momento Cuando vuelve al estribillo ¿Vale? Para después pasar al puente Y el puente nos dice Este es un sentimiento Que los adictos describen mucho Y es que nunca estás curado Del todo de una adicción Puedes estar sobrio Pero que todos los días Piensas Ahora mismo podría drogarme O ahora mismo podría tomar alcohol O lo que sea Y que es una lucha continua Que Taylor Swift después escribió Una canción sobre esto This is me trying Pero que es una lucha continua Que mucha gente No ve Y no nota Pero que tú tienes que estar activamente Todo el rato Intentando no recaer Y lo mismo le pasa a Taylor En esta relación Además estos 10 meses Nos están situando En el momento en el que Taylor Swift Fue a Londres dos semanas Y no se acordó de esta persona Hasta el último momento Y este es un poco el momento En el que se sintió limpia ¿No? 10 months older I won't give in 10 meses más mayor Y no me rendiré O sea Pensó en esta persona En ese momento Y dijo No quiero saber nada No quiero ni verla Porque no quiero volver a caer Now that I'm clean I'm never gonna risk it Ahora que estoy limpia O sobria No lo voy a volver No me voy a volver a arriesgar Y nos dice al principio Que fue una relación de altibajos De idas y venidas De romper y volver Cosa que nos confirma En canciones Etcétera Cositas Y Taylor Swift Y Taylor Swift Se da cuenta De que le ha costado tanto Llegar a ese momento En el que ni siquiera Se acuerda de él Que ya no puede permitirse Casi ni estar en la misma En la misma situación Que esa persona No puede arriesgarse Volver a caer en esa relación Y después sigue el puente Con la primera frase De la canción Que es La sequía fue lo peor Cuando las flores Que plantamos juntos Se murieron de sed Y vuelve a recordarse A sí misma Con este trozo de la canción En ese momento Que los diez meses Ya habían pasado Como que esto sería Recordándose a sí misma De Lo peor fue La sequía No vuelvas a esta relación No lo vas a soportar Y acaba la canción De nuevo Con el estribillo Y diciendo Think I'm finally clean Creo que por fin Ya estoy limpia Y hasta aquí La explicación de Clean De Taylor Swift Espero que os haya gustado muchísimo No olvidéis Dar a like Suscribiros Ni comentar Que tengo tres redes sociales Como son Twitter Instagram y TikTok Las que también soy Y que tengo un podcast Que se llama Chisme Código Rojo Que podéis encontrarnos En todas las redes sociales Como Chisme Código Rojo Y nos vemos la próxima semana Con un nuevo vídeo Adiós